A pesar de las restricciones por parte del gobierno canadiense, que limitó los permisos de estudiantes internacionales por dos años, en este 2024 se espera que 30 mil mexicanos viajen a ese país, informó el presidente de Class Education, Bruno Perrón. Es menos la gente que se ve afectada de lo que uno piensa. La gran noticia es que los que van a estudiar a Canadá y los que van con un permiso de estudio no se van afectados y la visa cuesta lo mismo. Lo único que cambió para estos alumnos, que son individuos, no hablo de parejas, no familias, sino individuos, el mismo costo de visa y lo único que ha cambiado para ellos es que antes tenían que comprobar 10 mil dólares canadienses de fondos para hacer sus estudios en Canadá y hoy día este monto se actualizó 24 años después, como bien dijo Larisa, a 20 mil 635 dólares. Las estimaciones del gobierno canadiense es que este año viajen a estudiar el país unos 700 mil estudiantes internacionales, de ellos más de 360 mil con permisos de estudio o que estarán más de 6 meses estudiando, de los cuales 30 mil serán mexicanos y de Jalisco, la segunda entidad con más presencia, serán 5 mil este año. 7 de cada 10 estudiantes de Jalisco van a cursar programas de educación superior, mientras que 20% elige el país para cursos de idiomas o planes de estudio y trabaja, así como campamentos. Solo 4% son menores que van a la preparatoria, informó el presidente de Class Education. En rueda de prensa informó que Expo Canadá Education, que reúne a instituciones educativas de ese país, se llevará a cabo en el espacio llamado WeWork The Landmark, el sábado 13 de abril de las 10 a las 14 horas. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.